Buenos días, buenos días a todo nuestro gentil auditorio de Unión, la radio 103.3 FM y 880 AM para todo el Perú y el mundo. Buenos días a todos los que nos sintonizan, mi querido Eduardo, buenos días. Buenos días, mis queridos amigos, el saludo cordial de Eduardo del Perú para todos ustedes. No sé por qué esa tristeza, mi querido Adolfo, cuando debemos estar felices y contentos, alegres, y con música en vivo en sí. Bienvenidos a una edición más de su programa, Serenata de Unión. Feliz tres mil años, las aves van en sueños santo. Las aves van soños santo, despierta de mi horario, que ya tu día ha llegado. Este hermoso día ha llegado. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, Desde muy lejos venimos llenos de ansiedad, recordando tu santo en la memoria y desearte mucha felicidad. El ser supremo desde lo alto del cielo, hoy ha querido recordar tu día, es por eso que los ángeles del cielo, hoy han venido a venerar tu día. Es por eso que los ángeles del cielo, hoy han venido a venerar tu día. Perdonarás que con esta serenata, haya venido a pertenecer tu sueño. Pero ten presente que hoy te felicitan Todos tus amigos con todito el corazón Pero ten presente que hoy te felicitan Todos tus amigos con todito el corazón Gracias, gracias, el aplauso fuerte El día de hoy, mi querido Eduardo nos acompaña como siempre Aquí a través de la cabina de Unión Nuestro querido amigo Sergio Y también nuestro querido amigo Fabio Poggi En la primera guitarra Y el maestro del cajón Nuestro querido Guayito Álvarez Que no han dicho no, han dicho siempre sí Bueno, verdaderamente estamos contentos y felices Creo que se fue la señal en un momento No, mi querido Sergio El público me está escribiendo a través del Facebook De que no se nos escuchó el saludo Bienvenidos a toda la linda gente que nos escucha Es un placer para Adolfo Toledo Reyes y Eduardo del Perú Compartir este momento, esta serenata Que solamente la da y la sabe dar unión a radio Por supuesto, el día de hoy estamos celebrando El Día Internacional de la Mujer Así que el saludo correspondiente ¡Feliz día, mujer! A todas esas lindas, bellas, damas, preciosas, hermosas ¡Ay, gracias! Que siempre engalanan y, por supuesto, adornan nuestra existencia Pero, verdaderamente ¿Qué hace el hombre si no existiera la mujer? Tenemos una llamada telefónica ¡Llamada telefónica! Vamos a ver de quién se trata ¡Aló! Hola, buenos días ¡Aló! Buenos días Hola, buenas, ¿cómo estás? Me hablo con el señor Eduardo del Perú Sí Está Eduardo Vito ¡Aló! Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola Eduardo Vito ¿Habla Eduardo? Sí, sí, habla Eduardo del Perú Hola Eduardo, te habla tu amiga de San Miguel ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Carina Salguera, la única Hola, Carina, qué gusto escucharte ¿Por qué? Carina, con esto, felicidades por tu programa Gracias, amiguita Me parece muy bien Saludos para Adolfo también Muchas gracias Y para toda la gente de la madre Verdaderamente, Carina, nos da mucho gusto que llames Y gracias por ese saludo, por esas felicitaciones Aquí al lado de mi gran amigo y hermano Adolfo Toledo Estamos dándole, dándole a la música peruana Estamos dándole, no solamente la música tradicional Sino también la contemporánea Y con música en vivo Con grandes amigos como Guayito Álvarez Y la primerísima guitarra de Fabio Poi ¿Qué te parece? Y también para la próxima vez No seas tan misteriosa cuando hablas Gracias, gracias Carina Salúdame a tu mamita que es directivo del Centro Musical Yufra Domingo Yufra Un saludo para toda esa linda gente Gracias Carina Y por supuesto la invitación es para... Gracias, gracias Carina Saludo también para todos los amigos que el día de hoy están de onomástico Hoy es una noche especial para mí Después se lo voy a comentar Nos vamos con música, mi querido Sergio A través de Serenata de Unión A través de los 103.3 de la FM Y 880 Amplitud Modulada También estamos saliendo A través de SomosPerú.net Para todo el mundo Esta vez nos vamos Con los hermanos Añarque Este tremendo vals De Leonidas Yerobi La Golondrina